Desde hace 30 años, Santa María Coapan, Junta Auxiliar de Tehuacán, ha lidiado con la recepción de la basura que genera toda la ciudad y la propia población. En 1993 se creó ahí el relleno sanitario municipal, mismo que estaba considerado con una vida útil de solo 20 años. Si bien el sitio ya fue clausurado por autoridades estatales y federales, las miles de toneladas de basura acumuladas en el lugar siguen representando un foco de contaminación. Muchos pobladores han relacionado esto con el aumento de casos de leucemia. Esta situación fue incluso denunciada por el sacerdote actual de esa comunidad, Adolfo Torres. La comunidad de Coapan y cuando yo llegué dentro del ministerio de los enfermos, que me llaman uno para la noción de enfermos y todo, sí me he encontrado muchos casos. Sinceramente no tengo así el análisis ni nada me meto en eso porque no tengo la capacidad. Pero de que sí doy testimonio de que han sido muchos que se han muerto de cáncer. Cuando se creó el sitio se anunció como un gran proyecto. Esto fue durante el trienio del presidente municipal Arturo Barbosa Prieto. Pero el mal manejo de ese espacio a lo largo de los años provocó que la basura se desbordara y los lixiviados no tuvieran un tratamiento adecuado, lo cual los propios habitantes denunciaron en repetidas ocasiones. Diariamente el relleno sanitario recibía alrededor de 250 toneladas de basura, desde los residuos domésticos hasta los de tratamiento especial, como es el caso de los que saca el rastro municipal, el panteón municipal a algunas empresas, granjas y hasta hospitales. El hartazgo de la comunidad logró que las autoridades municipales, estatales y federales se vieran obligadas a cerrar el relleno. En diferentes momentos la gente hizo protestas, cerró el paso al sitio, pero siempre se llegaban a acuerdos para permitir su reapertura. En el 2021 una protesta llevó al presidente municipal en ese momento Andrés Artemio Caballero López a prometer a los manifestantes el cierre del relleno en un lapso de siete meses. El relleno está saturado desde hace diez años. ¿Le mostraron las cosas delicadas? No, no, es terrible lo que acabo de ver. ¿Cuándo empieza el trabajo para poder resolverlo? Ahorita nosotros empezamos el lunes a ver cómo vamos a solucionar este problema, porque es un problema que, como dicen aquí los vecinos y tienen toda la razón del mundo, es un problema que ya quejan nada más a Coopan, sino también ya se va para otras comunidades. Y lo que ellos quieren, y los entiendo muy bien, es que no quieren dejarle problemas a sus hijos o generaciones de contaminaciones, de enfermedades. Por eso lo voy a atender y vamos a hacer todo lo que esté... ¿Por qué dijo el siete meses? Sin embargo, el hecho de que ya no se tire basura no significa que la situación esté resuelta. En mayo del 2022 se generó un incendio de grandes dimensiones, que a más de un año sigue activo. De esa manera la gente de Coopan no solo lidia con la contaminación propia de la acumulación de miles de toneladas de residuos y también de los lixiviados, sino además con lo que provoca el humo que arroja todo el tiempo el incendio. La dimisión del uso del lugar para depositar residuos sólidos y se determinó que el ayuntamiento debía iniciar acciones para el saneamiento del espacio. Sin embargo, el hecho de que ya no se tire basura no significa que la situación esté resuelta. En mayo del 2022 se generó un incendio de grandes dimensiones, que a más de un año sigue activo. De esa manera la gente de Coopan no solo lidia con la contaminación propia de la acumulación de miles de toneladas de residuos y también de los lixiviados, sino además con lo que provoca el humo que arroja todo el tiempo el incendio. La Profepa prácticamente obligó al ayuntamiento de Pedro Tepole a dar inicio con el saneamiento del relleno sanitario, pero la licitación para desarrollar el proyecto, el gobierno de Tehuacán lo entregó a una empresa que no tiene ningún antecedente de intervención en obras medioambientales, lo que genera dudas respecto a que el trabajo esté garantizado. Por ello, Santa María Coopan sigue en la incertidumbre sobre si será una realidad el saneamiento del relleno sanitario. Gracias. Adiós.